Siempre que tenemos contenido de San Ciro de Acosta, bueno, la gente nos manda mensajes. Y bueno, aprovechamos siempre para mandar un saludo a quienes nos ven desde Estados Unidos, principalmente en California, en Texas, en las Carolinas, como luego dicen, son dos Carolinas. Y bueno, yo no sé cómo le van a hacer los jueces, pero el próximo evento de embajadoras de la FENAPO 2024 tendrá casi 40 representantes de la más importante belleza e inteligencia de la mujer potosina. Y usted no me va a dejar mentir con la invitada que tengo a continuación, que es América López Luna, que me da muchísimo gusto saludar. América, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación primeramente. Estoy muy contenta y muy feliz de estar aquí el día de hoy. Sí, oye, y San Cirense de mucho orgullo. Ah, claro. Y aparte, déjeme decirle que usted no está para saberlo, yo para contarlo, pero se lo voy a decir, es que tú vas a comenzar ya en muy poco tiempo este certamen de FENAPO, pero aparte estás pasando por un momento muy importante de tu vida, que es tu titulación. Exacto. Oye, qué padre, hombre, ¿qué estudiaste? ¿Cuál fue tu vocación? ¿Cuándo la descubriste? ¿Vas a ser maestra en la encena de educación? Platícanos al respecto, América. Pues mira, ya estoy en mi cuarto año practicando la licenciatura en educación primaria, estoy por terminar mi informe de prácticas profesionales para presentarlo ante sinodales, ya en 15 días, y pues la verdad me siento nerviosa, pero contenta. Sí, ¿no? Y sobre todo, pues todo lo que ha recogido en tantos años de estudio, ¿no? Sí, exacto. Como que San Ciro de Acosta, bueno, pues es la puerta de San Luis Potosí a Querétaro, entonces tú estás estudiando precisamente en el estado vecino, ¿no? Sí, en Jalpan de Cerro. ¿Y cómo viene esta invitación? ¿Cómo viene esta decisión, que también es una decisión de vida, América, de participar en este, pues tan bonito y prestigiado certamen de las embajadoras FENAPO? Pues mira, la verdad, ya había tenido la oportunidad de entrar el año pasado, sin embargo, por cuestiones de la escuela, no pude seguir. Sin embargo, este año me alentó mucho la gente de San Ciro de Acosta. Primeramente, hay una página muy reconocida, se llama Bellezas de San Ciro de Acosta. Sí. Y la verdad, subieron mi fotografía y recibí muchísimo apoyo de la gente sancirense, que yo me sentí muy halagada y muy comprometida y muy feliz. Sí. Y pues desde ahí inició, inició como mi gusto por, por, por representar. Sí, bueno, ¿qué? ¿Y esa foto cómo, dónde posaste o por qué tuvo tanto éxito? Platícame. La foto del sombrero. La foto del sombrero, ¿verdad? Sí, mira, yo ahí, bueno, yo, yo practiqué el deporte de la escaramuza. No, es la del sombrero, ¿es esta la foto? Sí, exacto. Esa fue la que, con esa cautivaste a todo el pueblo de San Ciro de Acosta. Bien reconocida por la del sombrero. Sí. Pues mira, esa foto me la tomaron en la plaza municipal de San Ciro de Acosta. Fui dama de una, de una. Sí, sí. Niñita de tres años, mi hermana y yo fuimos a caballo, en una cabalgata con, con la niña. Ajá. Y desde ahí mi hermana me tomó la fotografía y me gustó y dije, no, pues es algo que realmente me representa. Ajá. Y este, y pues de ahí. Ahí, ahí lo hiciste, ¿no? Exacto. Ahí cautivaste. Oye, tienes, apenas acabas de pasar, ¿qué? ¿Los 20 años? 21. 21 años de edad. Próximamente. 22. ¿Qué podría ser? ¿Maestra, docente o cómo le podríamos llamar? Sí, docente. Sí, docente. Tengo cinco hermanos con los menores. Sí. Y desde ahí inició mi gusto también porque hay, hay docentes que he tenido a lo largo de mi vida que me han motivado. Claro. A esta profesión. Sí, eso es bueno. ¿Qué opinas de la educación? ¿Qué opinas de tu función que vas a tener, pues en los próximos años? ¿O buscas, o buscas hacer algo diferente a estar solamente en un salón de clase? Platícame. Pues mira, la verdad, es una vocación muy bonita. Me gusta bastante y pues sí, yo planeo no solo quedarme en, en frente a grupos, sino posicionarme un poquito más. Sí, porque hay muchos, hay investigación en América, hay, bueno, supervisiones, gestiones, todo eso es sumamente importante y la verdad es que creo yo que tienes una preparación importante. Ante todo esto que estás pasando y viviendo ahorita, pues también es una exposición y es una gran difusión y estás aprendiendo muchísimo. De hecho, todo lo que estás viviendo, pues me imagino que te va a dar para poder ponerte en un salón de clase, exponer ante unos compañeros y me parece que esto es pura, pura formación, formación de vida para ti. Oye, ya tuviste, ya tuviste América, un contacto con este certamen de embajadoras, ya, ya se presentaron, ya les dieron más o menos a conocer las reglas. Platícame, ¿cómo puede uno ver esto? ¿Cómo puede contribuir? ¿Cómo te sentiste en estos primeros ya instantes de trabajo en las embajadoras de FENAPO? Mira, la verdad, ya tuvimos el primer acercamiento, que fue una concentración en el Parque Tangamanga, ubicada en San Luis Potosí. Ahí yo tuve la oportunidad de conocer a todas las chicas de todas las zonas y pues la verdad fue una experiencia muy bonita. Tuve la oportunidad de platicar cómo me sentí en el certamen y cuál era mi objetivo. Quiero aprovechar este espacio para mencionar el objetivo que yo tengo como embajadora representando orgullosamente a mi municipio. Mi objetivo es resaltar la belleza de San Siro de Acosta, así como el turismo y la gastronomía que hay dentro de él. Sí, de hecho van a ser como una especie de, de hecho ya hicieron un video, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué mostraste de San Siro? Pues hay un montón de cosas que mostrar, ¿no? Hay bastantes cosas que mostrar, muy bonitas. Una es el mirador. Sí. El mirador se acaba de hacer hace aproximadamente algunos cuatro meses. Sí, más o menos. Aproximadamente. Bueno, también tenemos el cerrito, que es un lugar muy famoso. Cada 12 de diciembre todas las personas se reúnen. Sí. Así como también la remodelación de la plaza principal, el monumento de los músicos, así como también tuve la oportunidad de grabar en el mercado. Sí. El cual mostré un poquito de la gastronomía que tiene San Siro de Acosta, igual ya lo mencioné en el video, como los dulces, chancaquilla, chila, cayota, dulces de calabaza, entre otros. Sí, con un estilo muy distinto al que se maneja, aunque estamos muy cercanos de San Siro, menos de una hora, 40 minutos, media hora, depende cómo manejen. Es muy diferente la cultura y la comida de ustedes. Sí, exacto. Y qué bueno que seas tú la representante. Oye, ¿y qué les dicen del certamen? ¿Cuándo se van a concentrar? ¿Cuándo va a ser la edición final? Platícanos. Pues mira, el 9 de junio vamos a tener una concentración, el domingo, una concentración de cuatro días. Ya el 9 de junio. Ya el 9 de junio. Y el 13 de junio será la final. Aún no está definido bien el lugar donde nos vamos a presentar, pero el 13 de junio es segura que será la final. ¿Y tu examen? Mi examen probablemente lo presente de la semana del 3 al 6 de junio. Bueno, si le quería meter presión a su vida, bueno, pues ahí está. Pero creo que puedes para eso y para más. Sí, claro. Además, este asunto del examen, pues ya nada más recoger todo lo que has tú logrado a lo largo de cuatro años de estudio. Sí, exacto. Y aparte siento que es algo que realmente me ayuda. Yo la verdad, pues estoy en lo que me gusta. No siento tanto el peso. Me gusta mi profesión. Me gustan los certámenes de belleza. Y pues creo que lo principal es disfrutarlo al máximo. Así es, por supuesto. Nos da mucho gusto apoyarte, que la gente conozca que tú eres su representante de San Silvio de Acosta. Van a nombrar a embajadoras de las cuatro regiones, según me parece. Entonces tú aspirarías a ser la embajadora en la zona media. Sí, exacto. Y no nos queda la menor duda que te vas a convertir en ella. No creas que le digo lo mismo a todas las que he invitado aquí, pero bueno, la verdad es que sí tenemos ahí nuestros bonos puestos para San Silvio de Acosta. Y bueno, tu familia, ¿no? Muy importante, ¿no? Exacto. En todo este proceso. Sí, yo la verdad me siento muy respaldada y apoyada por mi familia, así como también con toda la comunidad sancirense y sus alrededores. La verdad no tengo palabras para agradecerles el apoyo que me han estado brindando. Me siento muy agradecida y es un aspecto muy importante porque me ayuda a seguir motivando y seguir en esto y dar lo mejor de mí. Así es. ¿Tienes cuántos hermanos? Cuatro. Cuatro hermanos. Yo soy la quinta. Entonces, son cinco de familia. Cinco de familia. Muy bien. Bueno, pues es esta familia sancirense, una familia clásica, bueno, con poquitos más hijos que de costumbre, pero pues algo así es la familia López Luna. Les mandamos también un saludo. ¿De qué barrio son? ¿De qué sector? Del barrio del refugio. Barrio del refugio. Exacto. Muy bien. Bueno, pues ella es América López. Nos da mucho gusto poder difundir su imagen y más que su imagen, porque este concurso si bien es de imagen, pero también es pues de sustancia, de forma, ¿no? En el sentido de lo que son ellas y representan para la sociedad sancirense. No me queda la menor duda que América es una joven modelo para el resto, para el resto de la población. Me da mucho gusto conocerte, América. Lo mejor en tu examen, ahora sí que, y después en el inicio de la concentración. Muchas gracias. La verdad, quiero agradecerle por el espacio que me está brindando. Igual agradecer a todas las personas y los televidentes que me están observando. Muchas gracias y pues bueno, a dar lo mejor. Por supuesto. Muchísimas gracias. América López Luna es la embajadora de San Silvio de Acosta en este gran concurso, que es ya uno de los principales en San Luis Potosí por la magnitud del evento de FENAPO. Yo pensaría que es, bueno, pues lo que es el de siempre, el que conocemos como Miss Mundo, es uno de ellos. Luego, el que conocíamos antes como Señorita México y este de las embajadoras de FENAPO. América, mucha suerte. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a ir a una pausa, regresamos con más. Gracias a la dirección de turismo del gobierno de San Silvio de Acosta, que dio las facilidades para esta entrevista. Y, bueno, no lo comentó, pero los están apoyando bastante ahí en el gobierno local, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, obtengo apoyo del gobierno municipal. La verdad, me estoy, me siento muy agradecida con la presidencia municipal, el DIF, y pues, como ya mencioné, con toda la comunidad sancirense, sus alrededores, y nuestros paisanos también. Los paisanos, sí. Que me están apoyando bastante. Pero el verde no es mensaje subliminal, ¿o qué? Me queda bien el verde, siento yo. Te queda bien el verde. Muy bien, bueno.